Creo que los españoles no pueden aceptar que se utilice el dinero público y una institución pública como el CIS para hacer bajo la apariencia de encuestas lo que no es otra cosa que maniobras propagandísticas al servicio del gobierno. Utilizar las encuestas para manipular la opinión pública, para tergiversar los datos y, en definitiva, para enviar un mensaje de apoyo hacia el gobierno, tanto en la pregunta como en la manipulación de los datos posteriores. Eso, evidentemente, es delictivo porque es utilizar fondos públicos de manera prevaricadora para unos fines políticos del gobierno.